Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto. Dios, es que soy el mejor del mundo, tío, es que lo sé, encima lo sé. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo como siempre el vídeo de los lunes, ¿vale? Estoy lleno de energía, la verdad es que ha sido un muy buen fin de... Llevo unas cuantas semanas preparando todo lo que va a venir a lo largo de este año. Estoy muy contento del trabajo que estoy haciendo. Y además, pues por fin me han puesto la segunda vacuna, que iba bastante retrasado. Si os metéis en los directos de Twitch y tal, pues hablamos de estas cosas de la vacuna y qué pienso y demás. Pero bueno, tocaba ponérsela porque si no, no puedo viajar y ya está, no le vamos a dar más vueltas. Me acaban de poner la segunda vacuna, me encuentro bastante bien, la verdad. Si me sigo encontrando bien según avance la tarde, quizás por la tarde-noche, ya sabéis a qué horas me gusta hacer directo, ocho y media, nueve de la noche, pues me abro directito en Twitch, ¿vale? Me apetece estar un ratito con vosotros, comentar el mercado, etcétera, etcétera. Acabo de venir de comer, he estado comiendo por ahí y he mirado el gráfico un momento, he mirado Bitcoin y he visto ahí un mechazo que nos ha dejado bastante interesante, ¿vale? Así que os traigo un análisis cremita, como siempre, ¿vale? Calidad, aquí calidad, pam, pam. Os traigo un análisis con bastante chicha y que además está bastante divertido porque como vengo de comer, pues me he tomado unos cuantos vinos y estoy bastante cachondillo. Así que, nada, miraros el análisis que creo que está bastante interesante. Os cuento también el tema de un launchpad que tenemos en Bybit. Como ya sabéis, los launchpads, dinero gratis, yo creo que ya no hay que explicarlo. O sea, hay que participar en los launchpads, nos regalan dinero, pues lo aceptamos, ¿qué vamos a decir? Que no, cogemos el dinero, coño, somos tuctos. Así que eso es todo, mirando Bitcoin, solo tengo que decir que me gusta mucho lo que veo, que me gusta mucho el mechazo que acaba de pegar porque deja bastante claro que tenemos liquidez en toda esa zona. Hay una cantidad de órdenes de compra por debajo de los 40.000 dólares, así que me deja tranquilísimo. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas y en los próximos días, pero vamos. Estoy viendo divergencias altistas en prácticamente todas las monedas. Hay una divergencia altista muy clara en Bitcoin, tanto en H1 como en H4, así que yo creo que no hay nada más que decir. Sin más dilatación, nos vamos al ordenador. ¡Let's go! Perfecto, Calvos, pues aquí estamos. Antes de empezar el análisis de hoy, comentaros que esta semana tenemos un nuevo launchpad dentro de Bybit, ¿vale? Recordad que para participar en los launchpads que nos ofrece Bybit, vamos a necesitar holdear una cantidad X de tokens BitDAO. La cantidad que necesitamos holdear a día de hoy es igual o superior a 50 tokens BitDAO. Vamos a echarle un vistazo al precio del token BitDAO, que actualmente es de 1,86 dólares. Por tanto, lo que tenemos que holdear en tokens de BitDAO no llega a los 100 dólares, ¿vale? Y bueno, estad atentos al Twitter del calvo, ¿vale? Al Twitter de mi primera cripto. Al Twitter con una foto de perfil que todos conocemos, efectivamente, estamos hablando del Twitter de la polla con peluca. Y, bueno, pues quizás tengamos un sorteo de tokens BitDAO en los próximos días. No digo más y creo que ya lo he dicho todo. Así que todo el mundo a seguirme en Twitter. Si no me seguís ya, os dejo el enlace en la descripción y también aquí en la pantalla, pues ahora os saldrá mi usuario de Twitter, ¿vale? Arroba cripto barra baja mi con ilatina. Para los que todavía no me sigan, pues aquí estoy, ¿vale? Mi primera cripto, arroba cripto barra baja mi, 28.400 personas que me siguen. Siendo sincero, no sé por qué, la verdad. Pero bueno, muchísimas gracias a esas 28.400 personas por seguir a un auténtico demente. Me dedico a las criptos y en un momento dado de mi vida, pues compré una polla con peluca por 0,5 ethereum, ¿vale? Y aquí la tenemos. Muy atentos al Twitter porque, como os digo, tendremos sorteito de tokens BitDAO. Dicho esto, como os decía, tenemos launchpad de tokens GGM. Y diréis, ¿qué son los tokens GGM? Pues son tokens de un juego blockchain que se llama Monster Galaxy, ¿vale? El que quiera investigar más, pues adelante. Ya sabéis que siempre que tenemos launchpads en Bybit son rentables. Creo que todavía no hemos tenido ningún launchpad que no sea rentable, ¿vale? Así que necesitamos tener nuestros por lo menos 50 tokens BitDAO en nuestra cartera de spot durante 5 días. Y diréis, ¿durante 5 días aleatorios? Pues no, durante 5 días que comprenden entre el día 13 y el día 17. Y aquí veis las horas, ¿vale? El que no sepa leer, pues yo lo siento mucho, pero ya más no puedo hacer. Como os digo, tenemos que tener nuestros tokens durante 5 días aquí. Nos van a ir haciendo capturas a diario para ver cuántos tokens tenemos. En función de cuántos tokens tengamos, nos va a corresponder una cantidad X de tokens de GMM. Vamos a tener que estar pendientes, como siempre chicos, aquí tenéis el cronograma para hacer la suscripción, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos el saldo de nuestros tokens BitDAO desde esta fecha hasta esta fecha. Y luego, en el periodo de suscripción, dice, puedes asignar una cierta cantidad de Bit para el nuevo proyecto. Recomiendo que siempre asignéis todo porque luego de la cantidad que asignáis a la que realmente al final vais a poder comprar, pues va a haber bastante diferencia, ¿vale? En función de la instantánea que os hayan tomado los 5 últimos días vais a poder acceder a mayor o menor cantidad de tokens. Luego habrá un periodo de distribución y luego el periodo de lanzamiento, es decir, cuando sale el par a mercado, ¿vale? Muy atentos al momento en el que salga el par a mercado para vender vuestros tokens o eso es lo que yo suelo recomendar en los launch pads, ¿vale? Participamos, nos llevamos los tokens y los vendemos en cuanto salgan a mercado. Cada uno que haga lo que le dé la gana, si le gusta mucho el proyecto de los Monster Galaxy y estos, pues estupendo. Yo muchas veces ya os he explicado cómo funciona esto. Aún así, creo que voy a hacer un vídeo únicamente hablando de launch pads para que entendáis bien en qué consisten y para que entendáis bien cómo ganar dinero con ellos. Porque a lo mejor hay gente que todavía no los maneja demasiado o cuando cuento estas cosas dice, Adrián, ¿qué coño me estás contando? Os usaré un vídeo para que veáis que se puede ganar dinero con esto. Obviamente, no cantidades multimillonarias, pero oye, normalmente suelen ser dinero gratis, ¿vale? Muy bien, chicos, pues ya sabéis, si no tenéis cuenta en Bybit, enlace en la descripción, ¿vale? Y os aprovecharéis de todos los sorteos, todas las actividades o todo lo que hagamos de la mano de Bybit si os estáis registrados desde mi enlace, ¿vale? Además tenéis descuento en comisiones como siempre. Así que eso es todo. Nos venimos ya al gráfico de Bitcoin que, pues, os voy a ser sincero, me he ido a comer, estaba comiendo por ahí y cuando he vuelto me he encontrado esto. Fijaros qué mecha más traviesa, más jugona, bueno, bueno, bueno. ¿Qué tengo que comentar de esto? Pues bastante simple, ¿vale? Para mí el análisis a día de hoy es muy simple. Fijaros en esto. Divergencia alcista. ¿Eh? Ah, vale, digo, ¿qué está pasando? Uy, qué paranoia. Vale, vale. A ver, divergencia alcista en RSI en una hora, ¿vale? En H1 divergencia alcista. Porque estamos viendo cómo el precio hace esto y el RSI, pues, obviamente, no está haciendo lo mismo. La divergencia es clamorosa, ¿vale? Ya con esta última mecha que acaba de dejar, pues, no, no tiene nombre. No tiene nombre. Está barriendo a gente a posta, ¿vale? O sea, Bitcoin está esperando a despegar, pero no quiere llevar a mucha gente en el avión o en el cohete. Va a ser más un cohete que un avión. Está esperando a despegar y no quiere llevar a mucha gente en el cohete. Entonces, pues, se está metiendo estas sacudidas. Pero, vamos, yo veo esto y lo que tengo muy claro es que toda esta zona es una zona de liquidez brutal. Entre los 38 y los 40k es una zona de liquidez brutal que cada vez que el precio mínimamente se adentra en esta zona hay compras muy grandes preparadas ahí, ¿vale? Nos venimos a 4 horas y vamos a ver, pues, también divergencia alcista para variar. A ver, no pintes líneas, hombre, que pareces tonto, hijo mío. Vale. Divergencia alcista muy clara también en 4 horas, ¿vale? Un RSI, además, de una zona baja que tiene mucha capacidad de crecimiento. Y vamos a mirar si se ve la divergencia alcista en diario, que esto no lo he revisado, lo voy a ver ahora mismo con vosotros en directo. Si el gráfico quiere cargar en diario, porque todo puede ser que el gráfico no quiera cargar en diario y entonces tenga dos opciones. Parar el vídeo o meterle un puñetazo al ordenador. Vamos a ver por cuál de las dos opto. Perfecto, en 4 horas funciona y en diario no funciona. Pues bueno, es bastante posible que opte por la opción de pegarle un puñetazo al ordenador. A ver. Atentos. Se ha salvado. He estado a punto, ¿eh? O sea, si no llega a cargar ahora, puñetazo al ordenador. Pero bueno. En diario no se ve todavía una divergencia alcista clara, ¿vale? Siendo sinceros, en diario no tenemos una divergencia alcista clara. Pero en una hora la tenemos y en cuatro horas, que no es tontería, también la tenemos. Así que atentos a eso y también atentos a cuando rompa esta línea de tendencia en el RSI. Porque en el momento que lo haga podemos ver un movimiento fuerte en Bitcoin. No tengo demasiado más que decir sobre Bitcoin con respecto a los anteriores análisis que he hecho, ¿vale? O sea, análisis de la semana pasada. Tenéis todos los calvoanálisis de la semana pasada que cumplí como un campeón. Un auténtico titán, un auténtico fuera de serie, efectivamente. Estoy hablando de mí mismo. Y tenéis ahí análisis de la semana pasada que no ha variado mucho la historia. Seguimos en esta zona. Seguimos calcando un poco lo que vimos en la zona de los 30.000. Cuando rankeábamos entre los 30.000 y los 40.000. Y ahora rankeamos entre los 40.000 y los 50.000. Cositas importantes. Índice de miedo y avaricia. Estamos en miedo extremo. Sin embargo, hace tiempo, la primera vez que llegamos a los 40.000 dólares, cuando veníamos de subida, pues estábamos en avaricia extrema. Así que algo hay bueno en el mercado. Sí, hace unos meses, la primera vez que llegamos a 40.000 dólares, aproximadamente en estas fechas, me está poniendo bastante nervioso hoy el internet. No os lo voy a negar. La primera vez que llegamos a los 40.000 dólares, que fue en 11 de enero de 2021, hace prácticamente un año. Qué bonito, paradojas de la vida. Como os digo, la primera vez que llegamos a los 40.000 dólares, recuerdo que el índice de fear and greed, el índice de miedo y avaricia, estaba en avaricia extrema. Que ya sabéis que normalmente es una señal de venta. Actualmente está en miedo extremo, que suele ser una señal de compra. Así que cuando pasa un año y un activo está al mismo precio que hace un año, sin embargo, hace un año la sensación del mercado era de que había mucha avaricia y ahora hay miedo, ese activo desde luego ha crecido, ha progresado. Como os digo, dicho esto, no tengo mucho más que decir sobre Bitcoin. Obviamente hay razones para estar alcistas. Hay razones para estar bajistas. Ya he dicho que hasta que no perdamos los 38.000 dólares para mí, ¿no? El perder los 38.000 dólares para mí ya sería un drama. Y se pondría la cosa bastante fea. Mientras veamos estas cosas, casi que me gusta, ¿vale? Os voy a ser sincero, me gusta ver esto. Me gusta ver esto porque me está dejando muy muy claro que aquí hay muchísima liquidez para Bitcoin. La verdad es que no le meto un long ahora mismo a Bitcoin porque me da la sensación de que se me está escapando un poquito, pero cualquier long aquí en la zona de los 48.900, joder, ya lo creo que se me está escapando. Según estoy grabando, se me está escapando, pero bueno, tampoco vamos a sufrir por esto. ¡Qué maravilla! Fijaros cómo sube. Ole, ole los caracoles. Pues ahí lo tenemos, rebote bastante fuerte de Bitcoin que desde que ha metido ese mechazo nos está dejando un rebote de, vamos a ver, nada más y nada menos que un 5,74% de rebote en Bitcoin. Bastante más, vamos a ver hasta dónde llega, ¿vale? El cierre de hoy puede ser muy muy interesante. Lo que estoy viendo me está gustando mucho. Podría decir que me está excitando, de hecho. Vamos a echarle un vistazo a la dominancia de Bitcoin que me puedo imaginar que está subiendo. No hay nada más bullies ahora mismo que la dominancia de Bitcoin, siendo honestos, para las próximas semanas, quizás próximos meses. Creo que para los próximos dos meses podemos tener una dominancia alcista. Como mínimo hasta el 50%, hay gente que la proyecta hasta el 60%, no sé si llegaremos a eso. Me parece un poco complicado viendo las tendencias del mercado ahora mismo, pero hasta los 50% creo que sí que podríamos llegar, ¿vale? Me gusta, me gusta lo que veo, siendo sincero, me gusta lo que veo. Me gusta ver a Bitcoin rebotando en esa zona tan clave como es cercana a los 40.000 dólares o perdiendo los 40.000 y rebotando con fuerza. Me gusta ver a la dominancia que claramente está haciendo un cambio de tendencia, muy claro ya. Me gusta lo que estoy viendo en el mercado, me gusta lo que veo en métricas on-chain. Me gusta el sentimiento de mercado, ese miedo que hay sobre todo por parte del inversor menos experimentado, ¿vale? Muy necesario, estaba ya bastante quemado el tema de todo el mundo comprando criptos y pensando que iba a ganar dinero. Me parece que estamos bien. Y vamos a echar un vistazo a distintas altcoins, ¿vale? Una que pienso que está en compras track, ya lo he dicho varias veces, una moneda que me gusta muchísimo, aquí la tenemos, ¿vale? Claramente en zona de compra, claramente en zona de compra, aguantando muy bien la media, muy de 200 en diario. Proyectazo, ¿le haré un vídeo a track? Pues todo depende de vosotros, ¿vale? Dejadme en los comentarios si os gustaría un vídeo sobre track. Una moneda bastante pequeña, ¿vale? Actualmente el market cap de track, bueno, bastante pequeña. Ya es más grande porque la listaron en coibis, pero actualmente el market cap de track es de 363 millones de dólares. Una moneda que es una buena candidata a hacer un por 10 si todo le va bien. Es una candidata a ponerse en una capitalización de mercado de hasta 3 billions aproximadamente. Y diréis, pero Adri, ¿por qué dices eso? Pues básicamente porque tenemos un proyecto muy parecido a BetChain, pero incluso a nivel tecnológico a mí me parece algo mejor. BetChain ahora mismo tiene una capitalización de mercado de 4.6 billions y ha llegado en su día ni más ni menos que a la friolera de, vamos a verlo aquí, 16 billions, ¿vale? 16 billions de market cap para BetChain, entonces no me parece para nada descabellado ver a track en 3 billions, ¿vale? Creo que BetChain alcanzará más capitalización de mercado en el próximo empujón del mercado y track puede llegar a esas cotas. Entonces, si os interesaría que hiciese un vídeo sobre track, dejádmelo en los comentarios. Rebote muy fuerte el que hemos visto de RMRK toda la semana pasada en todos los calvoanálisis o casi todos los calvoanálisis hablando de RMRK. Creo que me harté de deciros que estaba en zona de compra, que el 78 FIBO que tenía aquí RMRK era zona de compra. Los calvos, estoy bastante seguro de que me han hecho caso. Tenemos un rebote ya desde el 78 FIBO de un 33%, así que muy bien RMRK. ¿Es tarde para los que no hayáis comprado? Siendo sincero, sí, ¿vale? ¿Quiere decir esto que RMRK no va a subir más? No, quiere decir que habéis tenido una zona óptima de compra, que la he dicho un montón de veces y que no la habéis aprovechado si no habéis comprado. En su día dije que este cuadro rojo era una zona buena de compra, entonces, ¿es tarde? Bueno, esta zona de compra era óptima. ¿Esta es mala? No, es buena zona de compra. Pero coño, lo habéis tenido aquí, ¿vale? Echamos un vistazo a Chailing, ¿vale? También toda la semana pasada estuve dando por saco con Chailing. Tiene una pinta tremenda, tiene una pinta tremenda. Si nos venimos a gráfico diario, veremos que esta línea azul es una línea de tendencia que ha seguido a rajatabla a Chailing durante mucho tiempo, que la ha perdido y que ahora pues está luchando por recuperarla. Y obviamente si nos venimos a temporidades más pequeñas, pues vemos que la lucha pues está siendo, fijaros, un intento, dos intentos, tres intentos. Y no lo consigue del todo, pero está claro que la fuerza la tiene, ¿vale? Tendencia alcista desde aquí, aguantando bien la media de 200 en horario, en una hora, que es una señal de un activo bastante alcista. La verdad es que está precioso Chailing, creo que ya era hora de verle con esta fuerza. El mercado pega sustos, Chailing sin embargo tampoco lo achaca demasiado. Chailing está muy muy fuerte, fijaros que en el mechazo que ha metido Bitcoin, Chailing ha recuperado un 8%, ¿vale? Que no está nada nada mal. Entonces, última resistencia para Chailing aquí en la zona de los 28 dólares. En el momento que rompa esa resistencia, tiene vía libre hasta los 32, ¿vale? No está nada mal contando que desde los 28 hasta los 32 tiene un bonito movimiento de un 12%, que en trading pues es una auténtica maravilla. Y desde la zona que está ahora mismo tendremos aproximadamente un 18. Sí, soy un genio. 18%, ¿vale? Desde la zona que estamos ahora mismo habéis tenido muchas oportunidades también de comprar Chailing, pero bueno, me sigue pareciendo un activo infravalorado y que es imprescindible tenerlo en cualquier cartera. A veces me repito demasiado, a veces parece que siempre hablo de las mismas monedas, pero señores, otra que tenemos en zona de compra bastante interesante. HTR, ¿vale? Zona de 1,33, lo comentaba el otro día, esta es la zona buena aquí entre 1,30 y 1,40. Compras muy, muy buenas para HTR. Creo que va a ser uno de los top gainers de cara a los próximos 2-3 meses, ¿vale? Me parece una apuesta muy, muy inteligente. Al igual que, ya he dicho, que Rose es una apuesta más sólida que HTR, pero los rendimientos que puede dar Rose no los interpreto tan altos como los que pueden ser, los que daría HTR, ¿vale? Así que, lo dicho, chicos, muy atentos y no perdáis este tren porque esta todavía no se os ha escapado, ¿vale? RMRK ya vais un poco tarde, aunque no tarde del todo. HTR ahora mismo está dando unas oportunidades increíbles. Y hablando de oportunidades increíbles, hoy lo estaba comentando durante la comida, tener a Polkadot en 23 dólares es un auténtico crimen, ¿vale? No perdamos de vista la solidez del ecosistema de Polkadot, no perdamos de vista lo importante que va a ser Polkadot en los próximos años. Tenerlo a 23 dólares, repito, me parece un auténtico regalo. Así que, nada, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Está en zona de compra, bastante clara. Está en una zona de compra bastante clara. No sé si puede dar la opción de comprar en 20 dólares, me parece complicado viendo toda la estructura que está montando aquí. Pero, vamos, yo, el que no tenga Polkadot en su cartera ahora mismo me parece un auténtico terrorista y no merece mis respetos. Ya por último, chicos, le echamos un vistazo a Luna, una moneda que hemos hablado muchísimo de ella en el canal, que nos ha dado muchísimas alegrías. Y que, bueno, la estamos viendo rebotar con bastante fuerza. La estamos viendo que, a pesar de que otras monedas como DOT nos está creando un rango, como puede ser este que vemos en DOT, ¿vale? Y, por ejemplo, DOT está en una zona de compra más clara que Luna, siendo honestos, porque en DOT tenemos este rango, ¿vale? Esta parte de rango, esta parte alta en los 30 dólares, esta parte baja en los 23 dólares. Fijaros que DOT está en un rango, sin embargo, Luna no, ¿vale? Luna es un activo que ahora mismo tiene bastante fuerza, está bastante alcista. Y no lo vemos en un rango, sino que lo vemos ya rebotando, incluso dejándonos entrever un cambio de tendencia, ¿vale? ¿Cuándo podemos confirmar este cambio de tendencia? Pues bastante simple. Si nos venimos en gráfico de una hora, vamos a ver que poco a poco nos va marcando mínimos más bajos, ¿vale? Un mínimo, otro mínimo, otro mínimo más bajo. Sin embargo, cuidado porque nos marca un máximo y un mínimo más alto. Entonces, ¿qué necesitamos? Un máximo más alto por esta zona. Sería ideal. Poco más que decir, el ecosistema de Luna, ya he hablado de él mil veces. Entonces, os hice el otro día el vídeo de cómo he financiado mi coche gracias a Luna y a los protocolos que hay en Luna. Si no lo habéis visto, os lo dejo arriba a la derecha echando un vistazo porque me parece un videazo. Y en base a todo este ecosistema que hay montado en Luna, pues el propio token de Terra es una auténtica bestia, ¿vale? Creo que, ya lo he dicho varias veces, se va a ir a los 120 dólares sin ningún problema. Y además es un token que aguanta bastante bien las caídas, a pesar de que el mercado ha sido bastante castigado. Después de toda la subida que traía, la corrección no ha sido demasiado agresiva y ya está mostrando signos alcistas y signos de cambio de tendencia. Así que, pues bueno, ya dije que las compras en Luna por esta zona eran interesantes. Creo que sigue estando en una zona interesante de compra, ¿vale? Creo que comprar Luna en 70 dólares sin esperar a hacerle ya un por 5 o un por 10, pero sí esperando sacarle una rentabilidad como mínimo hasta los 100 dólares los va a recuperar, ¿vale? Lo tengo bastante claro y a los 120 dólares tengo bastante interiorizado que va a llegar. Es una moneda que no va a tener mucho problema llegar a esos precios. Así que, pues poco más que decir. Vamos con unas conclusiones finales. Pues ahí lo tenéis, chicos. Espero que os haya gustado el análisis. Ya os he dicho que estaba un poquito gracioso. Es lo que tiene. Me he tomado unas copitas de vino. Estoy así ya más juerguista. O sea, la pena que es lunes, ¿vale? La pena que no voy a poder ir a ningún lado, pero mejor. Llevo unos cuantos días que soy una persona ordenada, no salgo de fiesta y estoy en paz. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nunca falla el vídeo los lunes. Y esta semana, chicos, tendremos calvo análisis todos los días. A no ser que suceda algo, ¿vale? Y que suceda algo es que no lo pueda subir por lo que sea, porque tenga mucho trabajo. O porque venga la Virgen María a mi casa y se me aparezca. Yo qué sé, tío. En principio, quiero que tengamos calvo análisis todos los días. Y luego, aparte, esta semana quiero traeros el vídeo sobre Anchor Protocol, ¿vale? Como os he dicho hace un momento, os subí el vídeo de cómo financié mi coche, pero os dije que si queríais os hacía un tutorial de cómo utilizar Anchor Protocol, ¿vale? Así que lo prometido es deuda, todo el mundo lo habéis pedido, así que esta semana tendremos el vídeo sobre Anchor Protocol. ¿Algo más que decir? Pues no, lo que ya os he dicho. Si me encuentro bien esta tarde noche, tendremos directo en Twitch. ¿No te has pasado nunca por un directo en Twitch? Pásate, ¿vale? Porque está bastante interesante. Analizamos monedas, miramos el mercado, os cuento mi visión a corto, a largo plazo, cómo invierto, claves para invertir, etcétera, etcétera. Y aparte, pues normalmente estoy yo aquí tomándome una cerveza mucho más natural, mucho más espontáneo, que en los vídeos también lo soy. Pero en los directos, pues nos lo pasamos muy bien, ¿vale? Así que pasaros por ahí en los directos, que seguro que os va a gustar el ambiente. Pasáis un buen rato y además, pues os lleváis cuatro cositas de conocimiento que siempre vienen bien, ¿vale? Eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dejad un comentario, dejad un buen like, que ayuda muchísimo. Siempre posicionad los vídeos y demás. Y nos vemos mañana. Calvo Análisis. Chao, chao.